Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yanín Ññez cuestiona a Arce por qué sigue el mismo libreto de Evo Morales. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. A 251 días de su detención, Yanín Ññez hizo un cuestionamiento al primer mandatario. Presidente Arce, ¿por qué sigue el mismo libreto del pedófilo y líder de milicias Evo Morales? Así fue como dijo Yanín Ññez. Recuerde que este canal está 100% con el pueblo boliviano. La exmandataria se pronunció a través de Twitter refiriéndose a lo ocurrido con su hija Carolina Nara Rivera en Beni, a quien la policía retiró del medio de la caravana presidencial cuando protestaba pidiendo la liberación de su madre. Carolina, valiente y desprotegida, solo clama que me liberen. En Bolivia atacan la protesta pacífica, se lee en la cuenta de la exmandataria. Respecto a lo sucedido con Carolina Rivera, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que estaba creciendo su derecho a la protesta y se quería meter en medio de la vía pública, pero se la llevó a una acera para resguardar su integridad y evitar que sea atropellada. Ññez está detenida desde marzo de este año, acusada de sedición y conspiración en los hechos de 2019 cuando asumió la presidencia. Su abogado Luis Guillén denunció que años está sufriendo en la cárcel que viene de funcionarios públicos con el objetivo de desestabilizarla. Afirmó que se está evaluando pedir garantías, puesto que ya tienen identificados a funcionarios públicos que organizarían manifestaciones contra la exmandataria. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Usted es parte de la noticia y nosotros el medio. Redacción central por Correo del Sur Radio. Uno de los temas que ha motivado preocupación la tarde noche de ayer y que fue noticia en todo el país fue la protesta de Carolina Rivera, hija de la expresidenta Yanine Áñez en Trinidad. Pero no solamente la protesta, sino cómo la interceptó un grupo de policías en medio de reclamos y gritos de la gente que pidiera, que pedía que no incurrieran en abusos. Para hablar de lo que ocurrió y justamente en un día en el que es aniversario de Beni, estamos en contacto con ella. Carolina, muchas gracias como siempre por esta comunicación con Correo del Sur. ¿Cómo estás, Raika? Muy buenos días. Gracias a ustedes por darme el espacio y explicar la situación de mi madre, la situación de mi familia que vivimos día a día. El día de ayer yo estoy en Trinidad y al entregarme que iban a llegar el presidente y vicepresidente en un acto de desesperación, porque lo que hice fue un grito de desesperación pidiendo la libertad de mi madre. Querían que me vean, que me escuchen, porque mi madre lleva procesos que no son jurídicos, son políticos y que realmente le vulneran todos sus derechos. Como hija estoy desesperada, me quebranto en llantos día a día por la impotencia de vivir tanta injusticia, de que mi madre viva tanta injusticia. Y bueno, duele en el alma también de que personas que tengan que defendernos sean nuestros primeros agresores, porque reciben órdenes del gobierno, órdenes del presidente. Las imágenes son claras, me golpearon, me agredieron, pero no me importa seguir recibiendo golpes, no me importa seguir siendo agredida con tal de que mi madre salga libre. Lo único que pido es que se respete el debido proceso, que mi madre tenga un juicio justo, no pedimos impunidad, no pido impunidad, lo único que quiero es que se respeten los derechos a la salud, a la vida, a la integridad física de mi madre y que se recuperan todos sus derechos robados, como la defensa en libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Carolina, por los informes que conocemos de medios nacionales, entendemos que has quedado también con golpes en el cuerpo. Recibí golpes el día de ayer, Raika, y como te dije, ya volvería a recibirlos con tal de que mi madre salga libre. Y es muy triste y es un sufrimiento, hay mucho dolor también de saber de que personas que hace un año eran las que nos cuidaban, porque muchos de ellos eran seguridad de mi madre, eran personas que estaban con mi madre, ahora tengan que agredirnos porque son órdenes del gobierno. Es muy dura la situación, yo no quisiera que nadie pase por lo que está pasando mi madre, por lo que está pasando mi familia, y decirle a toda la ciudadanía de que si mi madre que ha sido expresidenta está pasando por este abuso, por estos atropellos, por esta injusticia, cualquier persona puede pasar el día de mañana, cualquier boliviano, no hay seguridad, no hay garantías constitucionales, no podemos ir en contra del abuso porque la policía queda impune, porque sus órdenes son quebrantar al ciudadano. Ayer, dentro de las explicaciones que daba la policía, los medios de comunicación que les consultaron el porqué de esta actitud, decían que tú te habías lanzado sobre los vehículos. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Ellos también tienen que justificar sus actos y no sabían que se lo estaban grabando, había prensa ahí afuera, y el momento que yo me acerqué a la movilidad, hay otro video que yo me acercaba a la movilidad, no me lancé en ningún rato, y ahí los policías empezaron a empujarme, agredirme, a golpearme, para hacerme a un lado, porque lo que ellos no querían era que el presidente Arce me vea, o que sepa que yo estaba ahí, porque la hija de Yanine Áñez les incomoda, la hija de Yanine Áñez les da rabia, les molesta, saben que lo que yo pido es lo correcto, ellos saben que mi madre es inocente, saben que no ha hecho nada, así que por todo esto es que ellos también abusan con mi madre y con mi familia. Carolina, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Cómo están sus procesos? Mi madre, por el momento, gracias a Dios, está estable, pero está en un estado estacionario, ¿no?, que no va a mejorar más, no se va a sanar, hay días que también se pone muy mal, tiene mareo muy fuerte, le dan crisis hipertensiva, mi madre sufre de crisis hipertensiva muy fuerte, como ya te lo había comentado, pero gracias a Dios, ella por el momento ha estado estable, y me dice el médico de que es un estado estacionario, ¿no?, que no va a mejorar, y si que la queremos sana, si queremos que ella se cure, hay que sacarla del lugar que produce que ella está así, ¿no?, que es la cárcel, que es el hostigamiento que recibe día a día, que es ese amalentamiento, porque ella también tiene muchos ataques de pánico, aparte de todos los problemas de salud, ¿no?, que se le complican día a día. Y los procesos, ¿cómo marchan los procesos? Desde que, además, pues se dividiera el caso golpe de estado en 12 casos, algo que ha reclamado la defensa de tu mamá, y otros procesos que se están llevando adelante vía juicio de responsabilidades. Bueno, el gobierno ahora no quiere que mi madre lleve los juicios de responsabilidades, y lo manifiestan de forma directa y clara, de que ella no tiene por qué llevar juicios de responsabilidad porque nunca fue presidenta. Lo que están intentando es llevar por la vía ordinaria todos sus juicios, que esto es totalmente inconstitucional, y están buscando cómo ordinarizar todos sus juicios. Hay un proceso de caso de Eva que la están llevando por la vía ordinaria por sus funciones de expresidenta, que esto es totalmente irregular, totalmente ilegal, y es un daño muy grave a la Constitución, porque si a una expresidenta le hacen esto, no les respetan sus derechos, no les respetan el mandato que ella tuvo, a cualquier ciudadano se lo pueden hacer. Y mi madre no solamente fue avalada como presidente, sino también que le extendieron su mandato a través de... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.